Dime quién puede robarme, dime quién puede quitarme el trono de tu corazón Donde sembré todo lo mío y cultive mi paraíso y me diste la razón Y de repente olvidaste enseñar la misma atracción Amo para que me ames, devuélveme un poco de amor Y me, y me, y me desespero porque en ti no veo la misma niña Dime, dime, dime que es un sueño, que este amor eterno no tiene fin Y de repente olvidaste enseñar la misma atracción Amo para que me ames, devuélveme un poco de amor Y me, y me, y me desespero porque en ti no veo la misma niña Dime, dime, dime que es un sueño, que este amor eterno no tiene fin No llego al final 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 No, no, no